hola qué tal amigos cómo están hoy bueno tenemos la oportunidad de mostrar esta ruta tan maravillosa saludos a los que me siguen en las diferentes páginas chequense hoy tenemos piloto este cayuco o lancha que veo lancha el cayuco es distinto ok entonces esto es para la pesca aquí está más hondo ahora vamos este a la pesca saludos amigos un gusto saludarles hoy es un día maravilloso un día espectacular donde de todo se ve de todo se hace y nada pues estos manglares que son muy pero muy importantes para el hábitat de muchas especies endémicas muchas especies que habitan en este lugar rutas por diferentes son lo bueno ven el movimiento que hay en el agua eso significa que hay a la parte de la casa casi digamos miren aves este lo que les decía este limpa de agua lo vamos a hacer así para ir hablando aquí con con el campeón que nos lleva y chequense ustedes la barcaza ahí va hay niños que aquí vienen para la escuela y usan este medio de transporte el caso de cómo es tu nombre vieja uber agua o chequense ustedes quien nombre tan interesante uber y fíjate uber que tu nombre bien bien chévere bien bonito pero también allá allá afuera a los que transportan como por ejemplo antes mucho taxi verdad ahora nosotros le decimos uber los podemos miren lo que les venía hablando aquí hay aquí hay casas en medio de esta agua hasta el amigo miren hay hábitat aquí y uber que nos lleva interesante uber donde nos has traído hoy este es como le dicen aquí el garrobo aquí no va el garrobo es otro lugar no no te puedes el nombre david y de que agua va chévere aquí tenemos otro amigo que nos va a acompañar hoy y este ya se fijaron ustedes desde donde venimos y para donde vamos así es que ahí está el panchito y yo creo que este es parte de lo que se vive acá llevamos la agüita miren la gente como ha construido para poder aguantar la se puede de ese lado también entonces vamos bien hoy vamos a cambiar de motorista entonces este pero aquí uber nos traía uber chequense ustedes el nombre uber y lo que les decía retomando el el tema uber para nosotros es bien peculiar en un nombre de una persona yo primera vez que escucho un nombre así porque todos dice llame en el uber y nos llega un vehículo a traer y nos mueve al lugar nos embancamos pero ya salimos ahí está aquí tenés nombre como le dicen aquí a este lugar como le dirán aquí a estas casitas el bordo seco bueno estamos saliendo el bordo seco y el muchacho que salió en la moto donde deja la moto allá afuera ok bueno hoy nos dirigimos a nos han dicho que hay suficiente camarón y queremos experimentarlo y vamos a uber que nos ha venido guiando un buen tramo y ya pasamos de quizás de lo más difícil porque creo que hay un poquito más de agua aunque no está como se debe si se acuerdan amigos se acuerdan de un reportaje que se hizo acá en este lugar de unos niños que transportaban se venían para la escuela en este tipo de cayucos o lanchas no sé cómo llamarlo están lanchas donde están lanchas de madera el que decía el que le dio a ustedes con todo el cayucos ah el cayucos el cayucos bueno así que hoy es un día de aventura en la jungla espero apoyen este contenido este vídeo que lo hacemos con todo el interés para que ustedes conozcan esta ruta yo sé que hay muchos que no conocen este tipo de rutas pero nosotros se las estamos mostrando aquí bien chévere este tipo de especies en la noche se mira bien chivo cuando florece como en la noche que florea no es el día o sea que eso está abierto así porque anoche a lo mejor anoche floreó y se cierra hasta que se agota se muere digamos la flor no aguanta mucho no aguanta mucho aquí ya las morenas podemos ir no pero aquí vamos por las morenas aquí aquí son las morenas no pasa incidente señores jajaja jajajaja nada nada que burlán jajaja agarre el teléfono y alumbre me queso de dor organisms jajaja jajajajaja jajajaja Por eso vale madre, esa rama que chiva es tu, todavía sigue grabando, que bonita se siente, que maravilla, no me esperaba mojarme hoy, fíjate, no esperaba mojarme hoy, pero verá pues, esto era mejor que como te dijiste el helado y la cara fuera del hilo, lo que les decía, bueno aprovechando, miren la textura que hay aquí, miren la textura, no estaba tan profeta, le sacamos el agua o todavía sigue así, bueno nos vamos a subir, nos caímos, esto si estuvo genial, eso, y que había aquí, nada, nada, entonces, el problema como es que me dio la cubeta, es que la cubeta se les deslizó, la cubeta se deslizó, pero que chivo se siente caer en el hilo, seguí, seguí, que eso sigue grabando, ya no sigue grabando, bien, eso, ahí hoy la cámara va movida porque aquí lo tenés que poner recta, eso, hoy si entendí, por eso está movida la cámara, pero valió la pena esto señores, es mi primera experiencia de día, espérame, te voy a poner alto el banco, voy a intentar juntar con este hilo, es menos quizás, no se mueve, no se mueve, no se mueve, es que lo que pasó que esto se movió, si, va, dale, voy a llevarlo en los zapatos, no se mueve, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, ahí cuándo es lo recto, hoy llevamos nuevo camarógrafo, Uber está acostumbrado a este hábito, así es que nosotros son nuestros primeros pininos de día, bueno la vez pasada venimos de noche, entonces es mi primera vez aquí de día, no tenemos claras las rutas exactas, pero que chivo si hubiera estado donde, imagínate, el teléfono, libramos el teléfono, así es que. Y tenés razón, fíjate que esta no desliza, bueno los seguimos esperando en las próximas grabaciones, porque esto ya sentí que se puso bueno, así es que apoyen el video, muchas gracias mi gente, saludos a los que nos ven siempre en la plataforma de YouTube, y a los que nos ven siempre en Facebook, allí siempre estamos compartiendo este tipo de escenarios para ustedes, así es que. Fuerte el abrazo, y nos seguimos viendo en esta serie que vamos a ir preparando para ustedes, y que ha comenzado bien chévere, así es que, démosle.